P de papá, papá abrigo, papá avión, papá pechero, papá cuidador, papá grúa, papá tractor, papá teatro, papá sofá, papá motor, papá escondite, papá colchón, papá confidente, papá flotador, papá chocolate, papá domador, papá meta, papá fregón, papá ambulancia, papá despertador, papá escalera, papá escalera, papá doctor, papá tío vivo, papá caballito, papá túnel, papá pequeñito, papá pequeñito, y ahora decimos todos, papá te quiero, papá te quiero, papá te quiero, papá te quiero. Papá te quiero, papá te quiero. Papá te quiero. Papá te quiero. ¡Gracias!